Avanzando hacia el interior de Sierra Mágina... ...llegamos hasta Cabra del Santo Cristo... ...este pueblo, pequeño y tranquilo... ...conserva el encanto de la serranía y un rico patrimonio. En su Plaza Mayor descubrimos la Iglesia de Nuestra Señora de la Expectación... ...en pie desde el siglo XVII. Esta antigua hospedería barroco mudéjar, del siglo XVIII... ...hoy se conoce como la Casa Grande. ¡Gracias por ver el video!